El subsecretario va a leer la cuesta, pero con la rapidez que le toma en cargo. Gracias, Presidente. Se da cuenta del oficio de su Excelencia de la Presidenta de la República por el cual formula indicaciones con el respectivo informe financiero al proyecto que modifica la denominación de escalafón de servicio femenino militar del Ejército, boletín 10.505-2, oficio 5.695, de 9 de junio de 2016, del Presidente del Consejo para la Transparencia, mediante el cual invita al Presidente de la Comisión a una reunión el día lunes 20 de junio de 2016 a las 15.30 horas, en dependencia del Consejo para la Transparencia, Morandé 360, piso 8, Santiago, con el objeto de intercambiar impresiones sobre ámbitos de recíproco y tres. Presidente, quería proponer que esta comisión invite al Ministro de Relaciones Exteriores a explicarnos lo que está pasando con lo del río Silala, la presentación que hizo el Gobierno a la Haya, y también invitar al señor Insulza a que nos explique cómo va el proceso ante la Haya por la demanda de Bolivia, porque estamos en plazo y de ahí a ver si usted puede hacer gestiones para quizás en una misma sesión tener la presencia de los dos, ya que son un tema que guarda relación un caso con el otro, aunque son materias separadas. Gracias. 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 ¿Les parece? Muy bien, presidente. Muy bien, le doy la bienvenida al comandante en jefe del ejército, general Oviedo, y a todos los generales y oficiales. Y, bueno, en consideración a que usted ha pedido, digamos, esta sesión y probablemente hayan asuntos que quiera tratar, que son materia reservada de la defensa, entonces propongo que esta sesión sea secreta. Si les parece, así se acordaría, y por lo tanto se cortan los micrófonos y también las transmisiones de televisión. ¿Y no se obliga a pedirle los teléfonos? Los celulares. Muy bien, apagado. Muy bien, apagado. Sesión secreta. ¡Gracias! ¡Gracias!